Vacunas. La vacunación se genera cuando introducimos un antígeno en nuestro organismo y este mismo despierta nuestra memoria inmunológica, generando anticuerpos, que son las proteínas que nos van a prevenir volver a tener esta enfermedad. Este fenómeno de prevención fue observado por primera vez por Edward Jenner en los años 1700, cuando se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas, que padecían viruela, padecían ellas mismas un tipo de viruela vacuna, con una lesión ulcerante en las manos que se denominó vaccinia, y que sin embargo estas mujeres que ordeñaban las vacas no padecían la viruela humana. Con esta observación y los estudios de grandes personajes de la medicina, como Robert Koch, Louis Pasteur, Meli Metnikoff, Paul Ehrlich y el doctor Kitazato, se avanzó en la ciencia de la inmunología y en la actualidad tenemos una gran cantidad de vacunas que nos previenen el padecer enfermedades que por mucho tiempo fueron azotes de la humanidad, como la viruela, el sarampión, la difteria, la tosferina y el tétanos. Las vacunas son por mucho el mayor logro de la ciencia biomédica, por lo tanto es muy importante concientizar que aunque en la actualidad no padecemos el azote de estas enfermedades y algunas han sido inclusive erradicadas de la faz de la tierra como la viruela, algunas de estas enfermedades aún persisten y viven estas bacterias o virus como agentes de vida libre, por lo que si no nos vacunamos podemos llegar a contraer la enfermedad. En México, gracias a un programa constante de vacunación, se ha logrado mantener a raya a estas enfermedades e inclusive eliminarlas, por lo que es muy importante que nosotros como padres hagamos conciencia de la vacunación y no caigamos en esas teorías de la conspiración sin fundamento científico para las mismas. En medicina lo mejor es prevenir y qué mejor forma de prevenir con la vacunación. Para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.